Luis, es menos buena candidata que Sochi. Pues sí, en un sentido genérico sí, pero depende también mucho del contexto. Dentro del obradorismo, a amplios sectores del obradorismo, y sobre todo de ciertos sectores que son clave para que pueda funcionar bien el país, factores clave de poder, la serenidad de Claudia, su racionalidad, su cosa razonable, eso tranquiliza mucho. Un candidato más del tipo Sochi, del lado de Morena, creo que tendría nervioso a los mercados. Ese es un buen punto, déjame pasar con Luis. Entonces depende muchísimo del contexto y nada más déjame terminar con una idea que he estado pensando. Si yo, pensando en eso de qué tan atractiva es una u otra candidata, si yo quiero una fiesta de mucha diversión, ¿a quién invito? ¿A Claudia o a Sochi? Me queda claro, a Sochi. Si yo quiero resolver un problema, tengo una crisis. ¿Con quién quiero platicar? Con Claudia Sheba. Ah, está bien esa, sí, 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 esa analogía. Un saludo para los pregoneros. Un saludo para los pregoneros. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregonero Informa, servidor Irmán Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este viernes, 8 de marzo del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues como ustedes pudieron escuchar en el intro del video, simplemente le acaban de tirar los dientes a Leo Zuckerman y a todos estos argumentos que utilizan para poder defender a Xochitl Galvez. Sigue estando el debate a todo lo que da y buscan, en este caso, ver quién es la mejor candidata a una semana del inicio de estas campañas. Ellos argumentaban que la que inició mejor fue la señora Berta Xochitl, pero no por sus propuestas, no por las palabras, sino por lo que desató al hacer este tipo de acciones lamentables. El cortarse el dedo, el simplemente ir a caminar, el presentar sobre la megacárcel. Es decir, las ocurrencias, ellos lo ven como algo bueno. ¿Por qué? Porque está dando de qué hablar. No, pues si diera de hablar para cosas bien, pues sería positivo. Pero la señora da de qué hablar simplemente para hacer la burla, porque eso es lo que representa. Simplemente propuestas sin fundamento, fantasías que no tienen una manera de cómo aterrizarlas. Por eso es que le dijo aquí directamente, y ustedes lo escucharon, que la verdad a mí me dio risa por la manera en cómo se asustó el mismo Leo Zuckerman, blanca heredia, politóloga. Mira, Leo, en pocas palabras, si yo quiero hacer una fiesta, una mega fiesta para que haya diversión, es decir, para que haya un payaso que amenice la velada, pues llamo a Xochitl Gámez. Ahora, si quiero resolver un problema, y en este caso, país, pues obviamente voy a buscar a alguien totalmente serio que piense realmente en la situación y me dé una solución. ¿Quién es? Pues la doctora Claudia Sheinbaum. No bueno, ¿eh? Le dio, ahora sí que en su corazoncito, Leo Zuckerman, que se quedó petrificado al escuchar estas palabras de blanca heredia. Así es como estaban tocando el tema, porque iniciaron sobre este tema del Go Negative, en donde se va a resear esta campaña sucia en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, y dio su punto de vista ante esta situación blanca heredia. Lo que dice blanca, blanca heredia, pues esto que yo insisto y lo puso sobre la mesa aquí Jorge Castañeda, que por cierto generó una gran polémica. No de la mejor manera, pero en fin. No, no, pero creo que la idea es la correcta. A ver, lo que te dice el manual, el libro de texto de las campañas, es que cuando vas abajo, y sobre todo muy abajo, pues avienta el resto y vete negativo, y critica al candidato, sobre todo yo creo que lo que funciona, y hay evidencia empírica, es basado en hechos, no en chismes, creo que ahí sí difiero con Jorge, pero yo creo que va a venir una campaña bastante negativa contra Claudia, y quizás contra López Obrador, ¿no? Pues sí, pero la cuestión es que más allá de lo que pueda hacer Xochitl, insisto, que pues yo coincido con Vanessa, que digamos el arranque fue bueno de los dos lados, creo que las dos usaron lo que tenían. Yo creo que sí se la lleva Xochitl, en el sentido que hubo más, ahorita vamos a hablar en redes sociales, como estuvo, pero llenar el Xochitl, ya lo han dicho muchos, digamos todas las semanas se ha estado hablando en esta mesa de ese tema, y no quiero tampoco repetir lo que ya se ha dicho, pero conviene decir, cada quien usó el músculo que tiene, uno usó el músculo de poder sacar al obradurismo a las calles, que es obradurismo, como bien dijo Violeta el otro día, pero ya con la nueva mujer que encarna, digamos, el liderazgo del movimiento, y por otro lado, pues Xochitl, efectivamente, muy bien simbólicamente, escogiendo esta localidad con altísimos niveles de violencia, centrándose en la violencia, que es uno de los puntos más débiles que entrega como cuentas, digamos, a la ciudadanía el presidente López Obrador. Pero, no solamente Claudia Sheinbaum va muy arriba, sino que va muy arriba en todo lo que sabemos hasta ahora desagregado, por género. Las mujeres están mucho más a favor de Claudia que lo que están por Xochitl. Los hombres también, un poco menos, pero también. Y también por nivel de escolaridad, en todos los niveles de escolaridad, digamos, gana al viejo pi, pues le pasaba algo parecido, pero en fin, entonces, no solamente gana en el absoluto, sino que incluso, por ejemplo, yo creo que ya se ha comentado también, en el norte del país va de puntera. Claudia, el único lugar en donde siendo puntera hay una diferencia muchísimo más chiquita es en el corazón cristero del país, en el Bajío, en la Ciudad de México que también está un poquito más en el aire. Déjame regresar a lo que me parece que a mí y mucho del análisis se ha concentrado ahí, yo creo que por buenas razones. Claudia Sheinbaum decía, creo que Luis es menos buena candidata que Xochitl. Pues sí, en un sentido genérico sí, pero depende también mucho del contexto. Dentro del obradorismo, a amplios sectores del obradorismo y sobre todo de ciertos sectores que son clave para que pueda funcionar bien el país, factores clave de poder, la serenidad de Claudia, su racionalidad, su cosa razonable, tranquiliza mucho. Un candidato más del tipo Xochitl del lado de Morena creo que tendría nervioso a los mercados. Ese es un buen punto. Déjame pasar con Luis. Muchísimo el contexto y nada más voy a terminar con una idea que he estado pensando. Si yo, pensando en eso de qué tan atractiva es una otra candidata, si yo quiero una fiesta de mucha diversión, ¿a quién invito? ¿A Claudia o a Xochitl? Me queda, claro, a Xochitl. Si yo quiero resolver un problema, tengo una crisis. ¿Con quién quiero platicar? Con Claudia Sheinbaum. Ah, está bien esa analogía. Me hiciste pensar. ¿Tú? ¿A poco te irías con Xochitl? A pedirle un consejo para un problema de adeveras. Yo soy el conductor A ver, a ver, Luis, ¿tú qué dirías? No, bueno. No, no, pues a mí no me preguntes. Yo solamente soy el conductor. Ya mejor no digo nada porque es la realidad. Si uno quiere hacer una fiesta, tal vez si Xochitl Galvez sea la persona ideal, pero si quieren resolver un problema, una crisis, no hay duda. Sería la doctora Claudia Sheinbaum. Y señores, para gobernar un país no se necesita tener un payaso. Se necesita tener a alguien capacitado en los temas que son muy importantes para poderlos erradicar pues de mejor manera. También tuvo esta intervención al principio porque así habló de los arranques. Yo creo que concentrémonos en ellas. Digo, de Álvarez Maynes lo único que hay que decir es que le quitaron el Álvarez y ya es Maynes. Ya se hizo todo el análisis. Venga con Claudia y con Xochitl. ¿Qué dirías? Así es. Primero, diría que las campañas importan. Sí, claro. Importa decirlo. Parece una obviedad, pero importa decirlo. Las campañas importan, pero también hay que decir que a veces importan más y a veces importan un poquito menos. Sí. ¿Cuándo importan más? Pues importan más cuando está muy cerrada la contienda. Importan también más cuando hay muchos indecisos y ese grupo de indecisos puede, digamos, inclinar la balanza en un sentido o en el otro. estamos en una situación hoy, digamos, las últimas mediciones finales de febrero a nivel de encuesta de intención de voto. Sin campaña todavía. Sin campaña. Sí. En donde la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez es tan significativa. 27 puntos de acuerdo al modelo de Oracus. 27 puntos, exactamente. en el conjunto de las encuestas pues casi 30% de ventaja por parte de Claudia. Sinceramente te digo que si bien no es descartable que pueda haber algo que modifique el resultado que se derivaría de esa disperencia, es decir, que Claudia Sheinbaum asuma la presidencia de la República, parece difícil. Parece un camino difícil. Parece difícil, pero no imposible. No es imposible, pero parecido a que ahorita me invites a que estaremos, no sé, de Popocatépetl, no de Léverest. Sí, tú y yo. Tú y yo. No, así no nos echamos. Tú, tú, yo lo veo más difícil. Ok, bueno. Por otro lado, indecisos. Pues más o menos ahí estamos, 27% justamente tenemos indecisos según la encuesta del financiero. La última medición también finales de febrero. O sea, si todos los indecisos se pasaran con Sochi, pues ya quedarían empatados. Veo difícil ese escenario. Pero las campañas importan. Sí importan, pero digamos una que creo que está especialmente cercana a nosotros, que fue la elección de 2006. Para estas alturas, la diferencia entre el puntero que era antes Manuel López Obrador y el que venía en segundo lugar que era Felipe Calderón en febrero del 2006 era de 10 puntos, no era de 30 puntos. Simplemente quiero notarlo porque si hay ahí no es lo mismo 10 que 30. Ahora, también nos han dicho, yo creo que se ha que hacer el paréntesis porque es muy importante, lo dijeron los encuestadores en esta mesa. Uno, sospechan que hay problemas de medición y de sobreestimación de morena y dos muy importantes en esta teoría del arroz ya se coció, nos decían, cuidado porque no se ha prendido la lumbre y la lumbre son las campanas. Justa, efectivamente. Bien, con los datos con los que tenemos que es de antes de que se prendiera la lumbre de la estufa. Pero ya se prendió la lumbre. Ya se prendió la lumbre. La respuesta es que están compitiendo por lo mismo pero están como habitando dos universos diferentes. Para Claudia, el objetivo fundamental es no perder lo que tiene. Esa es la primera prioridad. Lo que ella tiene que maximizar es que ese, digamos, altísimo porcentaje que tiene la intención de voto, se traduzca en voto y no perder esos votos. Por cierto, también los secuestrados lo que te dicen es que está muy correlacionado la preferencia a favor de Claudia con la popularidad presidencial. Exacto. Que a lo mejor están vendiendo lo mismo. En febrero, la que vimos los dos, hoy en la mañana, el panómero, yo la chequé por última vez, 61% para Claudia, 69% aprobación para el presidente López Obrador. Entonces, esta situación lleva a Claudia a lo que sería más racional es a tratar de cuidar eso que tiene y perder lo menos posible. Esta es una estrategia más bien de carácter defensivo. En cambio, Xochir Galvez, por su posición, digamos casi 30 puntos abajo, está en una posición pues muy diferente. Tiene que ganar votos. ¿En dónde tiene que ganar? ¿En dónde hay posibilidades? Primero, en ambos casos, tienen que consolidar su base. Que no se les vaya a ir nadie de su base, pero eso, más o menos, ahí pueden tener alguna seguridad de que no va a ser tan riesgo. Se van. Entonces, ¿a quién puede querer jalar Xochir? Alguna partecita de Morena, digamos, en términos también de algunas encuestas recientes, la misma, uno de cada diez morenistas todavía no sabe cómo va a votar. Veo difícil que se fueran con Xochir, que te pases, digamos, de un lado del estadio al otro. Quizá ahí se pierda favorecido Movimiento Ciudadano, ¿no? Alguien que de plano no soporte ya. No sé, pero lo veo de todas formas difícil que se pasen con Xochir. Entonces, estar viviendo, me parece, en universos muy diferentes. Una, tiene que tener una estrategia muy ofensiva y por otro lado, la otra tiene que tener una estrategia defensiva. Diferenciándose así, el punto central de Claudia Sheinbaum es que tiene que diferenciarse frente a la continuidad pura y simple que le asegura el electorado de Morena que eso lo tiene que tener como eje central, pero las diferencias me parece que nos hablan y podemos hablar más en la siguiente ronda de las cosas que verdaderamente le importan, pero también de ciertos guiños a dos factores de poder que me parecen claros. Muy bien, déjame, me parece muy bien, Luis, lo que dice Blanca, Blanca Heredia. Y, no, bueno, las cosas como son. Blanca Heredia simplemente ahora sí partió la mesa y los dejó calladitos. Así nos gusta porque no hubo argumento para poder decir lo que es una realidad. La señora simplemente es un show andando, más no alguien al que se le puede tomar con seriedad. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor, Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros en el pregonarla. Nos vemos en una siguiente misión.